Música 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 Pega la vuelta y no se... Música ¿Con Chuy? ¿Sí? ¿No? No, 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 ¿Tú eres el bueno? ¡Cajuy! ¡Hey! ¿Qué padre? ¿Tudo chido? Pega la vuelta Pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta y déjame más, pega la vuelta, yo soy como soy, feliz y amada, ni por nadie, yo soy como soy, feliz y amada. Pega la vuelta, pega la vuelta y déjame más, pega la vuelta, pega la vuelta. ¿Aquí estás, Marí? ¿Aquí estás? ¿Hola? ¿Cóis? ¿Yste murió? Photoshoot for Orphi, Pega La Vuelta, Marina, A&R, Producer, Downtown, McAllen, Fishnets. Outfit number three. Which ones do you really like? Look through all of them and tell me which ones you really like and then I'll start them so I can know which ones they are. Just go through everything. Just turn the wheel right here. Just so you can have those right away. Music 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 ¡Gracias!